Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo os traigo dos temas para customizar Ubuntu. Son para las versiones Rarim Rintail, la 13.04, para la 12.10, Quantal Kezal y para Linus Mine. Los temas se llaman Zucchitu y Zucchini, son muy parecidos. Son grisáceos ambos, os los voy a enseñar, voy a abrir Unity Tweak Tool para cambiar de tema, y voy a abrir Nautilus, si quiere abrirse. Es para ver cómo cambia el tema, pero parece que no quiere cambiarse. Bueno, vamos a ver de qué carácter son los temas, son los dos muy parecidos, ya os digo. Este es Zucchito, es grisáceo. Y no sé por qué no se me abre... Aquí, aquí está la carpeta personal, para que veáis el color del tema. Y el otro, Zucchiwi, es muy parecido, solo cambia un poco los botones, es así también grisáceo. Si os gustan los tonos grisáceos, pues estos son vuestros temas. Para instalarlos, se utilizan los siguientes repositorios. Sudo add apt, voy a ampliar. Los dos son de Nobslab, o sea que con que añadáis el repositorio una vez, ya podéis instalar los dos del tirón. Sudo add apt repositorio IPPA Nobslab Temes, sudo apt get update, sudo apt get install Zucchito. Y para instalar el segundo, Zucchiwi. Como veis, vale para Genome Shell también. Ya no hace falta que metáis el repositorio. Si lo habéis metido por primera vez, luego con que escribáis solo sudo apt get install Zucchiwi, ya os instalan los dos temas. Si queréis instalar solo uno, pues tenéis que meter todo, claro. Y ya con esto, se os cambiará el tema a esos tonos grisáceos. Aquí en los ejemplos, recomiendan unos iconos que se llaman Zone Color, que vamos a ver también. Como complemento a estos temas, digamos que les pegan. Vamos a ver cómo se instalan. También nos recomiendan Wallpapers, pues vamos a verlo ya todo. La customización completa. Primero los iconos. Abrimos un terminal. Con control alt T. Nos sale también grisáceo. Escribimos sudo add apt repository espacio ppa dos puntos noops lab barra temes con h agregamos el repositorio intro para continuar sudo apt get update y este tiene dos instalaciones, uno de temas y otro de iconos pues ya los vemos todos y luego lo cambiamos todo con Unity Tweak Tool, que es la herramienta más novedosa, aunque se puede cambiar también con con Tweak Tool la más antigua o con con cualquier otra herramienta más novedosa, como cualquier gestor de temas e iconos como se llamaba últimamente complementos detallados o algo así o características o características detalladas o bueno, ahora en estas últimas versiones el customizador más que ya viene en los repositorios de Raring Ring Tile ya hay que ir acostumbrándose que mañana ya sale la definitiva es Unity Tweak Tool viene en el centro de software ya y todo sudo apt get install zone color guión temes ahora tenemos que añadir otro repositorio para los iconos y luego vamos a ver también el wallpaper que nos recomienda de zone color dice que el tema está testeado en el Ubuntu 12.10, 12.4, GTK y Genome Shell nosotros lo vamos a probar en 13.04 Raring Ring Tile este es el que nos recomienda como complemento para los que hemos visto antes el wallpaper parece azulado, parecido vamos a añadir otro repositorio para los iconos sudo add apt repository ppa dos puntos barra si os gusta ppa barra no knobs lab icons nos lab tiene multitud de customizaciones sudo apt get update yo tengo un alias solo pongo update pero es como si escribiera sudo apt get update y con install igual hay que escribir sudo apt get install pero yo puedo escribir solo install y ya me vale porque tengo un alias configurado en mi archivo oculto de mi carpeta personal que no me acuerdo ahora como se llama y es fundamental a ver voy a darle voy a darle a control a para ver los archivos ocultos es control h perdón base rc claro base rc cual va a ser pues en base rc base rc es el archivo este base rc el que hay que configurar donde se configuran los alias bueno que es lo último que hemos hecho el update pues sudo apt get install yo escribo solo install zone color guión icons vamos a dejar esto irreconocible ubuntu vamos yendo ya al enlace del wallpaper de zone color es un archivo zip le damos a guardar en imágenes o donde queráis vamos yo guardo los wallpapers en imágenes a ver cómo van los iconos están desempaquetando voy a instalar mientras tanto el wallpaper que se llama también zone color aquí está mostrar todas las descargas a ver dónde sale aquí está a ver zone color vamos a mi carpeta de imágenes aquí está la zona color efectivamente lo descomprimimos extraer aquí me lo habrás traído en una carpeta o a ver zone color zone color si es una carpeta a ver cuántos traen ah traen un montón pues vamos a probarlos vamos a primero a establecer el fondo de escritorio nos queda bonito ahora con genome tweak tool con unity tweak tool vamos a cambiar vamos a cambiar el tema y los iconos que hemos visto que lo tengo un poquito lento unity con esto se me debería abrir los temas de iconos normalmente no se instalan simplemente se copian bien a la carpeta general que está en usrsare punto icons o en nuestra carpeta personal en un archivo oculto una carpeta oculta de iconos también a ver si así lo puedo abrir que lo tengo un poco esto ralentizado vamos a ver vamos a cambiar el tema zone color el que hemos descargado para probarlo es gris pero más oscuro y los iconos también puros iconos tenemos un montón de zone color tenemos este zone color marrón zone color green verde gris marrón tenemos en este paquete un montón de si os gustan las customizaciones esta es rosa y fondos de escritorio también tenemos un montón vamos a hacer otra combinación como ejemplo vamos a poner este fondo de escritorio el tema también tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de zone color vamos a poner por ejemplo zone color extra cupertino veremos como cambian las ventanas y vamos a poner los iconos zone color púrpura muy bien nos cambia hasta el cursor el cursor también el cursor también lo podemos cambiar a zone color no se que efecto ahora en concreto ahora lo veremos vamos a abrir las carpetas a ver como queda el tema las carpetas ahora quedan púrpuras vamos a abrir un terminal a ver que tal como queda el terminal terminal queda grisáceo con las ventanas con colorines bueno pues ya está customizado tenemos multitud de opciones con estos temas que os he comentado de acuerdo pues nada más por este vídeo de todo de customizaciones un saludo y hasta el próximo vídeo amigos